Hoy es miércoles y corresponde a la sección de Quién es quién en las mentiras y también vamos a informar sobre el avance en la transformación del Issste. Creo que es muy importante que los derechohabientes del Issste, maestros, trabajadores al servicio del Estado, sepan cómo vamos para mejorar los servicios en el Issste. De modo que le damos a Elizabeth la palabra y luego lo del Issste. Con su permiso, señor Presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 19 de junio del año 2024. Esta es la sección Quién es quién en las mentiras de la semana y vamos a iniciar porque es falso que la producción de la Comisión Federal de Electricidad se haya reducido en 43% en cuanto a la generación hidroeléctrica. El pasado 9 de junio, y que creen, esta vez no fue Reforma quien publicó esta nota falsa. Ya ven que trae una jurada contra la Comisión Federal de Electricidad. Se trata del economista, aquí lo vemos en pantalla, que publicó una nota titulada La sequía desplomó 43% generación hidroeléctrica de la CFE en 2023. Pero esto es falso. Hay otra falsedad. La nota afirma que en 2023 la Comisión Federal de Electricidad proporcionó energía generada por hidroeléctricas el 7.7% de la producción total de la empresa, menos que en 2022, que fue de 14%. Pero estos datos tampoco son ciertos. Y vamos a desmentirlos. En 2023 la generación hidroeléctrica de CFE inyectó a la red el 13.34% de la generación de la Comisión Federal de Electricidad. En la nota se compara la generación hidroeléctrica de 2022, que es época invernal, con la de julio de 2021, en verano, cuando llueve. Y las presas turbinan más. Además, la generación hidroeléctrica es estacional. O sea, que no nada más mienten, sino que también publican datos tramposos. Lo que no dicen los medios es que la Comisión Federal de Electricidad, que hoy cuenta con 60 centrales hidroeléctricas, que aportan el 22% de la energía que inyecta la empresa del Estado al sistema eléctrico nacional. La CFE desarrolló 20 proyectos hidroeléctricos, moderniza 16 centrales hidroeléctricas, y equipa a cuatro presas, con el fin de proveer energía con bajos costos de operación y mantenimiento, extendiendo su vida útil por más de 50 años. Esto es histórico en México. Y no como publica El Economista en días pasados.